Buenos días, te habla el pastor Carmelo Palmés desde la isla de Fuerteventura, Isla Canarias, España. Y hoy entramos en nuestro sexto día de devocional, el cual estamos tratando, los gigantes deben caer. Y para ello lo vamos a hacer comenzando con una lectura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 y versos 12 y 13, donde nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación de la salida para que podáis soportar. Qué tremenda consolación encontramos en las Escrituras, en saber que aunque todo lo demás falle, Dios es fiel y está ahí. El tema a tratar en este devocional es la adicción. Cuando David se ofreció a pelear contra Goliat, el rey Saúl le dijo, ¿cómo vas a pelear tú solo, David? Ese es un hombre grande. Lean allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y en el verso 33, mantiene el rey Saúl con David, mantiene esa conversación. Entonces le explicó que él no se podría igualar al gigante porque éste había sido guerrero toda la vida. Cuando David no se dejó convencer de que no peleara, Saúl lo trató de cubrir con su propia armadura. Quería que David se la pusiera de manera que pareciera más fuerte y mejor protegido de lo que en realidad estaba. El rey Saúl parece que no había entendido nada. Estaba mirando desde las fuerzas humanas qué podía hacer. Y sin embargo David estaba mirando más más allá de las fuerzas humanas. Primero la armadura no era la suya, era muy grande para su cuerpo, muy pesada. Él no sabía usarla. ¿Para qué iba a cargar con ese peso contra un hombre de hierra? Eso es lo mismo que nosotros hacemos en nuestra propia vida. Nos sentimos indefensos en un mundo quebrantado y totalmente abierto a los ataques de afuera. De manera que nos ponemos la falsa armadura y nos escondemos tras las adicciones. La triste realidad es que somos una generación de adictos. De usted o no somos, en un sentido u otro, cada uno tiene una adicción y nos escondemos y nos entretenemos con ella y pasamos el tiempo y matamos a los gigantes con ella. Pero ciertamente no matamos a nadie. Más bien nos estamos matando a nosotros mismos porque no nos trae consuelo. Todas estas cosas son pasajeras. Pero lo que Dios nos está ofreciendo en la Escritura, eso sí que no es pasajero. Esa verdad. La triste realidad es que somos una generación de adictos. Tal vez no nos creamos adictos, pero lo cierto de este asunto es que un gran número de nosotros tenemos algo en nuestra vida sin la cual nos parece que no vamos a poder vivir. Ya sea el alcohol, nuestras relaciones, las compras, los logros, las drogas, la adrenalina o incluso los medios sociales. Estamos esclavizados a estas cosas y no podemos romper ese hábito de acudir a ellas cuando sentimos que nuestra vulnerabilidad sale a la superficie. Vivimos en una sociedad que maneja mucha información y la información es poder. Y yo lo sé. Entonces cuanto menos información doy, mejor. A nadie le importa la información personal mía. Pero si le interesa la información de la Biblia, el mensaje de salvación que debemos dar y transmitir. Porque la misma angustia, los mismos gigantes con los que yo he tenido que batallar, hay muchas personas que están batallando y necesitan esa ayuda del cielo para poderlo vencer. El gigante de la adicción te puede arrebatar lo mejor de cuanto Dios tiene para ti. Te puede llevar por un sendero sin fin hacia una promesa que nunca se cumplirá. Al final se te va a caer encima la situación. Te ridiculiza y apaga tu fama y la gloria de Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de que Jesús ya obtuvo la victoria sobre este gigante? Allí en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, se dejó traspasar y llevó la maldición del ser humano sobre sí. Él venció todos los gigantes, todos los temores, todas las inclemencias, todo lo que azota al ser humano. Solo basta acudir a Él y decirle cómo te sientes. La clave está en mirar más allá de los síntomas de las adicciones para centrarnos en su caos. A menos, y escúchame, a menos que estés dispuesto a buscar lo que te está causando el problema, el gigante de la adicción nunca va a caer. Debes saber que cualquiera que sea la vulnerabilidad que estés sintiendo, Jesús no te va a rechazar. Él te acepta con su amor y te infunde su vida. Cambia su fortaleza por tu debilidad. Escúchame, cambia su fortaleza por tu debilidad. Cuando tú eres vulnerable, Jesús puede. Tienes que bajarte para que Él pueda acudir. Tienes que decirle al Señor, ven, para que Él pueda entrar. Él no va a forzarte si tú no lo invitas. Tal vez la mayor de las mentiras cuando te enfrenta a tus adicciones es que piensas que puedes pelear la batalla por ti mismo. Perdóname, no, no. Y eso te hablo por experiencia propia. En mi cuerpo, por causa de mi enfermedad, nunca he querido decirme al mismo médico. Yo creía que podía vencer, pero fue un error. Te aconsejo que no cometas ese error, que compartas, que confíes. Confía en el Señor. Cuando te sientas así, no esconda las cosas, háblalo. Siempre recuerda que la libertad se produce en la luz. Y Jesús es la luz del mundo. Y cuando obra con mayor poder es cuando tú acudes a Él con tu fragilidad y tus heridas y te pones bajo su luz, la luz de su gracia. Eres libre en Cristo desde el mismo instante en que pones tu confianza en Él. Al final, David se negó a dejarse cubrir con la armadura de Saúl. Echó a un lado todos los arreos, toda aquella armadura, todo el latón, todo aquello que le iba a estorbar, más que ayudarle. Los echó a un lado, con los cuales Saúl trataba de cargarlo de peso y en su lugar decidió confiar solamente en el Señor. Y obtuvo la victoria. Salió a pelear contra alguien armado solo con su onda, su callado y su Dios. Y tiró al suelo a la gloria. Este debe ser el patrón para nuestra vida. Y cuando nosotros solo buscamos en Dios fortaleza en medio de nuestra vulnerabilidad, el gigante de la adicción que haya en nuestra vida caerá. Quiero hacerte y dejarte una serie de preguntas para que tú las respondas. Porque te van a ayudar a tomar conciencia. ¿Cuáles situaciones te tientan a ponerte una armadura falsa para proteger tu vulnerabilidad? ¿Por qué es tan atrayente manejar el dolor y la vulnerabilidad por medio de una adicción? ¿Por qué es esencial que les hables de tu adicción a personas en las cuales confíes y consigas su apoyo para librarte de ellas? Todas estas preguntas, cuando te las haces y te las cuestionas, te ayudan. Mira a Jesús, Él no te traiciona, Él te está esperando y te acepta como tú eres. Que Dios te bendiga y siga con nosotros hasta el próximo programa, próximo día que será el Devocional número 7. Hasta otra. Amén. Amén. Amén.